Lo primero que hay que hacer Poner mi código Eso lo primero Segundo Vamos a Rocket Pass Get Premium Yo quiero ser Premium Mil créditos Diablo, loco Ya tengo un nuevo coche Emperor ¿Qué hitbox tiene? No me acuerdo Vale, el coche tiene pinta de hitbox dominos No lo quiero confirmar Ahora lo miraré en la página de Rocket La verdad es que no lo he mirado Pero Tiene pinta de hitbox dominos Tiene pinta de ser un puto tanque Lo será Ahora lo veremos ¿Qué coche es ese, tío? Vale, a ver Vamos a ganar, por favor De hecho, estoy ganando el top 100 Y como he dicho antes Este coche no es hitbox dominos Es hitbox breakout Es decir, que es más fino Que poco algo Aquí marco yo esto No te preocupes Buen pase, FED, tío Me han tirado, ¿sabes? A ver Si lo comparo con el breakout Este, por lo poco que he jugado Siente mejor Entonces, ese con FED, sí La verdad es que sí Porque ha empezado la season Y ahora, bueno Prefiero jugar con FED antes Que con un giri, la verdad Porque ahora mismo los rangos están locos Hombre, Guillem Miradad por el tier 1, amigo Esto es para vosotros Ole, ole, ole los caracoles Estoy en boxeo A ver, para ser hitbox breakout Se siente bastante decente Hay que recordar que esto Es del pase Y tiene varias No, bueno, varias Tiene una forma más Pero claro Yo no voy a pagar para tenerlo, la verdad O sea, yo ya voy a subir tranquilamente De nivel Cuando lo tenga Pues lo pruebo Pero el básico Que es este Normalmente También te digo Normalmente el que se siente mejor Es el básico No tiene mala pinta No creo que llegue a ningún momento Al competitivo Pero para los freestylers Este coche viene de Docom Vamos Y a Dura Remix Vaya, ostia, me han dado Feth, páratela Gracias a Guillem Por el tier 1 ¿Te he hecho fake? ¿Te la haces, eh? Madre, que ostia me ha dado Me robo el boost Va para atrás estoy yo, Feth La verdad, de guacho Me va a ganar No llego Ya estoy, ¿no? No, pues sí Voy Hay hecho backfield Me ha robado el boost Uno para uno, eh Feth, por favor, marca Ah, uno no empujó Tío, eso gold Porque el otro le ha dado Un ghost hit de la hostia Porque si no le daba yo, eh ¿No te pasa a ti Desde la actualización Que hay un montón de ghost hits, tío? Sí Y he hecho ghost hits Del tío este Se suponía que le había dado Pero tío, si le ha dado, tío De repente no le ha dado Qué bueno No me gusta Dios mío Pero ese roba el boost yo a ellos, eh No tiene, no tiene Él es open Tiene cero ese, tío Joder El monito Había parado ¿Qué tú? Bye ¿El atrás tuyo? A ver, estéticamente está bastante guapo Oh, qué buena, open La red, bro Estéticamente está muy guapo el coche, eh Las cosas como son A mí me gusta No sé si lo has visto tú de cerca Pero estéticamente está bastante shido Está bien El sonido Aunque lo tenga abajo Lo escucha bien Y hay dicas de especiales para él Que bueno, tendríais que ver eso en el pase Porque ahora no me van a enseñar Cada cosa que se va a poner Pero hay cositas que están Hostia, vaya pepo, bro Vaya pepo, tío A esperarme Oh, prision Está detrás Tiene el reset, ten cuidado Yo creo que no lo tenía Hostia, es que pago el directo, primo What the fuck No, no, no Hoy vengo jugón Bueno, hoy vengo jugón, Fran Hay cositas Hoy hay cositas A ver, ahora mismo se está jugando la Major Pero mira Me está dando una pereza Verlo Que digo Me voy a echar unos rockets En stream Y luego por la noche seguramente Volveré a abrir streaming ¿Voy? No Me tiráis a ganar bastante esta partida Fede Dame también ¿Vana? No te da como por casualidad Me das tú ¿Vana? ¿Pero el boost? ¿Lo hago yo? Como que no podía ¿Vale? Vale, se va a chasar ¿Puedo ir a petar, ¿ve? Me espero el da demo, ¿eh? Vale, eso me ha saltado Vale, no sé qué he hecho Pero gol Me sirve ¿Sabes que si me das justo en el momento justo Aunque saltes Empujas, ¿no? Sí Lo sé Esa excusa no me ha valido Perdón Pero aprecio Aunque parezca que no ¿Eh? ¿Si me da? No creo que va a ser o no Vale ¿Qué me ha valido? ¿Para ti? No tengo más boost Corran Te voy a poner boost primero Porque no llego, ¿eh? ¿O qué hago? ¿Te insulto o no? ¿Qué haces? ¿Pero cómo he metido eso? Pero vamos a ver ¿Tú que eres tonto? ¿Tonto? Que va a chetao Que va ganando Que no sé qué Yo no he dicho que voy Bueno, sí lo he dicho Me voy a cagar en... Hostia, qué golazo tú Escúchame, ganamos Por tu bien, vamos Ah, pues no se me ha comido Vamos O sea, buen disparo Joder, tío Es que eso da para que... Vamos Cuando tu compa se mete en propia Te voy a matar, hijo Además, es que ha habido un silencio dramático en plan... Hombre, es que de repente veo un tiraco a otro padeo Pero bueno, pero este no ha sabido Y de repente lo que has chutado tú Y yo, pero tú que eres bobo Es que... ¿Para atrás? Me es cheto, ¿eh? Ay... Uba, un guis Me ha caído encima Hostias No te creo No tiene boost, ¿no? Buenas Buenas No ha entrado Esquivo, esquivo Peto, peto Yo no sé jugar De verdad, me tío Entra de tú De cualquier manera Sí, bien No, la verdad es que me podía haber tirado No sé por qué no me he tirado Que te acabo de esquivar a alguien No sé ni cómo Yo igual ¿Tiras? No tengo boost, ¿eh? Todo cero, de hecho Pues open Me está empujando No, así que no podía Open ahora Bien, Fel Vamos a ganar Repete a agudar Fácil, fácil ¿Quién crees que va a ganar la mayor? Genji Van muy chataos los de Genji La verdad Uf, casi me he chato A ver A ver, primera partida Con el coche este Hemos ganado Bien, la verdad Pero le doy un 6 Ay, hemos perdido una Fede Eso no me gusta Estamos entrenando Joder Era de prueba Mira que es coche de pase Toma coche de pase Tú, voy a tirar Corbanito Porque siguen hablando los haters De este pobre coche Ni que yo le hubiera dicho Que es una mierda Para nada Chata, habéis visto Que era un pase para mí ¿No? Vale Casi te chata ¡No! ¡Ay! No me creo que A ver si lo puedo meter Si no puedes, no pasa nada No, por favor Cuñeto ¿Cómo no has fallado, tío? No sabes por eso Te chatas, ¿no? Había que era bueno Pero no tanto Para que arrepiara el Fez Bueno, cositas que tiene uno ¿Quién ha dicho eso? A ver Riex No lo guardo Riex Vale Oye, abro Vamos a tener unas palabritas El Riex y yo He hecho fake No puedo creer No llego No se me gira el coche ¿Vamos Fez? No lo mato Oye, que salen chifas ¿Qué es esto? Coño, ese se ha muerto ¿Eh? Ay, que duro a Remix Que sombrerito Pero como no ha muerto Si están saliendo chifas Deme Hola, Nachete No sé si he puesto algo más Pero no lo puedo ver Puedo ponerme tu amigo Bueno, ya ha ganado una ¿Eh? Con Fez Claro, lo que pasa es que Lo anterior habíamos perdido Y esta, bueno 2-0 Cuidadito Auxilio Ah, te paras, cabrón Que sobrao Vamos Tan follado Pero durísimo ¿Me haces fake? ¿De verdad, tío? Es muy duro además ¿Por qué hace fake ahí? No, no A ver Te han metido de a Pichuín Hasta el fondo Acepta yo My bad Ya está ¿Sabes? My bad, venga Venga tú Acodao Espectacular Sentrón en la zone Fez Pero es un turno en Fez ¿Qué es? No, no ¿Qué es? Que pesaditos Deja el boost Me has dado un por culo. No me pasa, eh. No me caso. Era broma, cabrón. Open. Bien, Fed, bien. Bien vistais a Chichón. Muchas gracias. ¿Qué es eso, Marcos? Hostias. Buenas. Estoy en la otra. Bueno, espérate que tengo aquí un simio. Voy a dejar que juegue. Vale, buena. Muy buena, tío. Esto me ha ido también. Eh, me he tirado. A ver, ¿qué vas a hacer? Te vas a tirar, ¿no? Me ha muerto. Joder, vaya mierdón. Se me ha quedado pegadísimo el coche. Tú no querías hacer eso. ¿Fed? Espectacular, eh. Espectacular, a defección. Qué velocidad. ¿Lo has visto? ¡Ey! Se ha ido ya. Espectacular. Vamos. Vamos. ¿Fed, me he echado otra con este o qué? Yo por mí sí, porque eran los mismos. Ha durado muy poco. Sí, sí. La tercera y última partida sí puede ser con este coche. Por favor, lo pido. Es que la otra me sabía poco. ¿Sabes? Mo gana tan rápido que no me lo esperaba. Joder, vaya. No me esperaba. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Lo que pudo ser y no fue. Lo que pudo ser y no fue. No tengo gusto. Oiga, cabrón. Ven a empujarme. ¡Siii! ¿Ves? Se va a comer. Se va a comer. Se va a comer. Hago fake. Hago otro fake. Vaya. ¡Ay! ¿Otra? Toco da, toco da. Soy malo, tío. Debería haber sido gol. Ahí estás contentado, eh. Afrik, va, que lo estás deseando. Afrik, ¿qué lo vas a hacer ahora? No tiene gusto. Vale, joder. Afrik. ¿Para mí? Ahí. Ahí no estoy, eh. Lo sé, bueno, era... Un fallo técnico. Dios mío de mi vida. Dos weight dash. El coche no gira. Ojo, Feth. Se ha empujado un poco. Es una mierda mía. No me he girado el coche. La vida de tú. Ha sido bien. Cero de boost. No va a golter. Estamos bien. Te dejo el boost. Bajo tú. Te va. Ah, no me voy a tirar. Ahora sí. Ya le he pillado los boosts. ¿Otra? Ay. Ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón. Un antroganso. Ah, él ha salido el boost. Me ha fallado. No ha fallado. No importa. Tengo el boost yo. ¿Ves? Vale, te la pasa. Lo mato. Lo vuelvo a matar. Ahí va, sí que da. Ojo. Fete, chetas. Se ha intentado. Me ha empujado. No ha podido haber metido. ¿Es tuya? Vamos, pez. De verdad. En cuanto a hacer flips. Sobre todo sideflips. Cuando tenéis el balón encima. Cuando el balón es tan largo. O sea que el balón. Que digo, el coche es tan largo es súper fácil. Pero escúchame. Te dan eso y a cambio literalmente juegas con un tanque, tío. Este coche no se mueve, tío. No se mueve una mierda, tío. No se mueve una mierda. ¿Chetas? Ese es malo. Chetas. Voy a esperar. Vale. Entra bien, entra bien. No me cheto, tío. Es que no gira el coche. Es que de verdad que no gira. No entro. Vale. Me ha empujado. Me ha venido a matar. No, no llego atrás. Es culpa mía, culpa mía. Sabía que me venía a matar. He saltado y me ha petado en el aire. No sé si ha saltado el tío o simplemente... Bueno. No sé cómo me ha petado, la verdad. Pero... ¿Quién ha dicho eso de Marcos? ¿Está bueno? ¿Está bueno para que nos marcan? No. Este va a cero. Estoy pillando pass. Está ahí, tú. Eso, si no llevas tú. Vamos para aquí. Déjala, déjala. Va a meterse. Uf. Vete ya de aquí, tío. De verdad. A ver, se me gira el coche. Ay, tío. Mátalo. Está de atrás. Voy. Ah, vale. Es que me he equivocado de tecla otra vez. Pero bueno. Madre de Dios. ¿Qué está pasando? No. Joder. Va así de flojo, tío. Por fin tengo lo de boost. Se me ha ido. Se me ha ido el que flipa esto. La dejo. Pensaba que me venían. Esta es. Mordiendo. Claro que sí. No llego. Me he puesto en medio. Nada va a pasar. No hay nadie. No hay nadie. Estoy atrás, tío. Ojez. Estoy atrás, tío. Sigue, dale. Haz tus cositas. No llego. Ese no me lo puedo tirar. Lo que haga pincho, lo que haga. Lo que quiera hacer. A ver, está en el techo, ¿no? El tío. Ahora no. Ahora no. Me ha venido. Me ha venido. Me ha venido. Me ha venido. Hace pri... Me parto. Pero... Espera, vamos a ver. Vamos a analizar esta jugada. Yo he hecho fake para que hiciera pre-jam. El tío no lo ha hecho. El otro aparece de la nada. Y está en un pedazo de team play, la verdad. Muy bien, la verdad. A mí me gusta ganar partido de así, no sé a ti. A mí me ha encantado. Bueno, espérate. El karma siempre actúa. Buen fake. Vamos. GG. A ver. En general, este coche... Es un coche del pase más. ¿Vale la pena comprarse el pase? Sí. Siempre vale la pena comprarse el pase porque te dan un montón de cosas y te vuelven siempre los créditos que has invertido en él. Entonces, vale la pena. ¿El coche vale la pena? Pues para echarle una risa en algunas partidas, pues sí. Competitivamente hablando, es un pedazo tanque. Lo bueno que tiene este coche, que hace tiempo que creo que no hacían un coche con hitbox breakout. Y esto supongo que a los freestylers va muy bien, ¿no? Porque yo veo mucho freestyle con el breakout y eso. Sí, pero por los flip-rasers creo que es más fácil. ¿Balance del pase? Positivo. Porque está guapo todo. ¿Balance de este coche? Una basura. ¿Yo esto? Hasta luego.